Hola mi gente, ¿cómo están? En este video vamos a hacer una revisión de las planchas y materiales que ofrece la marca Kraft Press para ustedes. No solo son planchas para el crafting, ¿ok? Pues, también pueden ser utilizadas para vinil, serigrafía, DTF, DTG, sublimación y todo lo que se les ocurra. Ahora, vamos a empezar. Ahora, esta plancha es especializada para objetos que son altos. Tiene doble control de presión y así nosotros tenemos uniforme toda la presión distribuida en los vasos que son altos para que quede transferido todo perfecto. Muy buena también para objetos cómicos. Tenemos esta plancha plana que tiene una excelente distribución del calor. De verdad, el desempeño es maravilloso. El controlador que tiene es bien fácil de leer, bien fácil de programar y todo viene en un diseño bien robusto y duradero. Tenemos una plancha para tazas automáticas. Maravilloso, ¿no? Con control de presión automático. Y temperatura, la control es en un solo botón. Están estas planchas portátiles que se están usando ahorita mucho. No te tienes que preocupar por estar haciéndole la presión porque tiene dos motores vibradores y estos ayudan a que con ese movimiento se distribuya bien toda la presión y asegures una muy buena transferencia. Pantalla táctil en el manco, muy buen inconveniente. Y también tenemos la mini plancha. Esta que nos está ayudando mucho en estos momentos y puede hacer transferencias pequeñas sin necesidad de perder un equipo más grande. Y si la geometría es bien complicada para colocar en una plancha, esa planchita te va a ayudar. Muy, muy útil. Tenemos estos hornos de sublimación. Un diseño bien compacto, no ocupa tanto espacio. Vienen en dos tamales, de 12 y de 15 litros. Y tienen un sistema de circulación de 360 grados para asegurar que todo lo quede bien. Son una maravilla. Y para todos aquellos amantes del DTF, la impresora DTF es un sistema independiente para una fácil recarga de tinta. Sistema de calentamiento incorporado y tiene doble sistema de circulación en tinta blanca. Si te interesan estas cosas que vistes hoy, pues entonces déjame en los comentarios una palabra, me interesa. Y así te vamos a enviar por mensaje privado un formulario para poder enviarte toda la información que necesitas ahora. Ya sabes.